del libro de la Iglesia Estés Todo tiene su tiempo y cada cosa su tiempo bajo el cielo su tiempo el nacer y su tiempo el morir su tiempo el plantar y su tiempo el recoger lo plantado su tiempo el llorar y su tiempo el reír su tiempo el lamentarse y su tiempo el danzar su tiempo el lanzar piedras y su tiempo el recogerlas su tiempo el abrazarse y su tiempo el separarse su tiempo el buscar y su tiempo el perder su tiempo el guardar y su tiempo el tirar Su tiempo el rasgar y su tiempo el coser Su tiempo el callar y su tiempo el hablar Su tiempo el amar y su tiempo el odiar Su tiempo la guerra y su tiempo la paz Amadas niñas Ustedes siempre han dicho Que tienen la sensación de haber sido la generación A la que le correspondieron los cambios Yo he pensado muchas veces en eso Y por esa razón las considero bienaventuradas Sí, dichosas Ese dato en sus vidas le aporta valor agregado a su formación Cambiar es hoy, más que nunca, la posibilidad de existir De aprender, de resignificar, de valorar Quien no está dispuesto a cambiar No está dispuesto a crecer Y quien no acoge los cambios Y leen ellos la acción de Dios Se está negando al gozo que produce Vivir solo por amor Y con infinita confianza Hoy se enfrentan a un mundo en el que todo cambia El conocimiento, la información, la economía, la moda, las relaciones, el clima Los límites entre los países, la gastronomía, la arquitectura urbana Y en esta dinámica de cambio Hay realidades eternas Que permanecen El sol Que sale para todos de manera gratuita E incluso después de un fuerte invierno El canto de los pájaros que se hace melodía Sinfonía de amor para mendigos y para señores La generosidad de quien da la vida Y se empeña siempre en salir de sí El hogar Como la trinchera que nos abriga en los momentos difíciles Este colegio Como una casa que siempre añorará su compañía Y la madre que en ella las espera Para susurrarles al oído buenos consejos Hoy nosotros Familiares y amigos Maestros Contemplamos el horizonte con la ilusión de que Ustedes puedan volar alto Sin temerle al cambio Ni a los vientos contrarios Y con claridad en la meta Y en aquello Que debe ser eterno Que sea eterna La centralidad en Jesús El gozo de buscarlo De dejarse encontrar por él Y de amarlo El cuidado de su fe Y de su espiritualidad La celebración comunitaria De su identidad de cristianas Y la oración Como el baluarte Que le da sentido a la vida Que sea eterno El amor en las relaciones La comunicación fluida y oportuna La palabra que sana y anima La caricia que reconforta y hace saborear la ternura El tiempo ofrecido gratuitamente y sin condiciones Para hacer posible la familia La amistad Que sea eterno El deseo de dar siempre lo mejor de sí mismas El estudio riguroso Placentero Y responsable La pasión por el conocimiento El sentido crítico La lucidez para leer la historia y los acontecimientos La creatividad La capacidad de innovar De construir saber Y sentido Que sea eterna La búsqueda de la justicia El amor por los pobres y los frágiles La sensibilidad ante quien sufre El deseo de hacer el bien Y la conciencia de que la vida Se realiza en el servicio Que sean eternos los valores irrenunciables Aprendidos en esta casa La solidaridad como una manera de ser y de situarse en el mundo La mano tendida como posibilidad de construir una sociedad mejor La honestidad como la brújula que les permita caminar en libertad y transparencia La bondad como su modo de acariciar la existencia de los otros Y la alegría Y la alegría como su canto agradecido a la vida Por tanto bien recibido Recuerdo hoy de manera especial a María Antonia Ese ángel con el que compartieron los juegos de infancia Lo complejo del cuerpo que se deteriora Y el misterio que nos acompaña Y nos aproxima a lo eterno A lo verdaderamente importante A aquello que no sabe de formas De distancia Ni tiempo Con ella aprendieron Que hay cosas Que no cambian Que hay seres Que no mueren El amor Los mantiene vivos Los hace Eternos Queridas niñas Todo tiene su tiempo Y hoy Es para ustedes tiempo De agradecer De alegrarse De celebrar De soñar Tiempo de vivir Y de llenar de sentido La existencia Tiempo de buenas noticias Y de un horizonte Repleto de futuro Y de posibilidades Justo En el aquí Y en el ahora De sus vidas Le pido a Dios Que las acompañe siempre Una guitarra Un buen poema Una estrella fugaz Un procedimiento Científico Inconcluso Una pregunta Sin respuestas Y un amor fiel Que sepan ir por la vida Ligeras de equipaje Y dotadas en abundancia De feminidad De intuición Y ternura De bondad Y sabor De palabras Y escucha De generosidad Y libertad De gozo Y entrega Queda en siempre La vida Es un honor Entregarle Hoy a la sociedad Un grupo de mujeres Formadas A la sombra De la compañía De María Con valores sólidos Y criterios firmes Aptas Para el amor Y el compromiso Que sueñan Con reconstruir Una ludoteca En un barrio Marginado De esta ciudad Para que los niños Puedan tener calor Educación Horizonte Y abrigo Ellas Ocuparon El primer puesto En las pruebas SICFES En la ciudad Y en el departamento Y el sexto En el país Entre 11.622 Colegios De calendario A Representarán Antioquia En el concurso De ortografía Y también Lo hicieron En el de química Física Y matemática Ganaron Olimpiadas Sin perder La humildad Y la sonrisa Se aferraron A la Virgen Y diseñaron Proyectos De investigación Reconocidos Y siempre Con un tinte social Tocan la guitarra Y componen Canciones Que hacen Que renazca La esperanza Pintan Con tanta belleza Que los expertos Se maravillan Este Es un grupo De mujeres Que de seguro Hará que el mundo Cambie Que se haga Más humano Y pacífico Más amoroso Y justo Más verde Y vital Que Dios Las bendiga Y las lleve Con bien Que las ayude A transformar La historia A jalonar El cambio Y que siempre Puedan Puedan Distinguir En el horizonte Aquello que es Eterno Y que les Pertenece Todo tiene Su tiempo Nosotros Que las amamos Las enviamos Vayan En buena Compañía En la Compañía De María Y recuerden Que en esta casa Siempre Siempre Las esperamos Gracias Aplausos 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 Aplausos